Amigos, estoy grabando... Espera, con la máscara no. Y yo espero de verdad que mi apuesta, ya se los dije, Bianca Belair por las mujeres... ¡Ahí la tienes! ¡Ahí está! ¡Bianca Belair! ¡Bianca ganó! Y en los hombres, Cesaro. Cesaro tal cual. Si pasa una tragedia, si pasa una tragedia de que Goldberg o Brock Lesnar no sé, gana el Royal Rumble. No, yo me voy. Yo me voy, de verdad. Les juro que no veo este camino a WrestleMania. Es que ya no puede pasar eso, por favor. ¡Brutal, compañeros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bienvenidos a una nueva reacción y a la primera posiblemente. Una de las muchas reacciones que vamos a tener aquí en este canal porque el Royal Rumble, el Royal Rumble nos encanta a todos. Además de que, bueno, Bad Bunny va a cantar en este Royal Rumble. Así que ya estamos todos listos aquí. Ya está el set preparado para todo lo que vamos a tener en esta... Bueno, para todo lo que vamos a reaccionar, mejor dicho. Y mientras se acaba el kick-off, porque estamos a unos minutos. Quedan como 15, 20 minutos, más o menos. Volvemos con ustedes. Ahora sí comenzamos. Bueno, me perdí un poquito con los horarios. Menos mal que no me pasó de que la otra vez creía que iba a empezar a las 7 y empezó a las 6. Creo que el Royal Rumble es precisamente uno de los eventos que empieza un poquito más temprano, precisamente por eso, ¿no? Porque las batallas reales duran una hora. Aquí vamos, hermanos. Arranca el show. Arranca el show como tal. El Royal Rumble todavía no. No sé con cuál lucha van a empezar. Yo me quiero imaginar que tal vez el Royal Rumble femenino... Arrancamos, Pirotecnia. Pero qué triste. Qué triste es ver un Royal Rumble sin público. Es de los pocos eventos que vimos el año pasado que sí tenía público. No. Van a iniciar con la lucha por el WWE Championship. El árbitro le ha dicho que sí está seguro. McIntyre... No, 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 no. Por favor, no. ¡Oh, Claymore! ¡Claymore! Ya, se jugó. Cuenta de dos. No, 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 no. Goldberg se está preparando para otra. Espear. Tercera, Espear. Estoy contándole a que... No, 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 no. Cuenta de dos. Jack Hammer. Jack Hammer. ¡Uff! Lo sentí cerca, amigos. Lo sentí cerca. McIntyre. Sí, 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 sí. Una Claymore más. Una Claymore más. ¡Claymore! Ya. Esto se acabó. Uno, dos, tres. ¡Bien! Era momento. Era momento de que... Por fin. Les dije que la pelea no iba a durar mucho. El Reginald o este tipo francés, si es que es francés de verdad, está sirviendo como soporte, como apoyo, siempre. Digo, va a tener su momento también. No, eso no. Como la lucha que tuvo con Sasha en SmackDown. Sasha contra... Sí, contra ese tipo. Nuevamente, Osuna interviniendo en la acción. ¡Pero ahora! Ha salvado a... Ha salvado a Sasha Banks. Y el árbitro lo está corriendo. El árbitro lo está corriendo. Creo que esto ya nos da la pauta para saber que Sasha va a retener. Cuidado que Carmela... Muy bueno. Casi hace rendir a Sasha con su llave esa de las piernas. Estado de cuentas, estado de cuentas para Carmela. Y parece que va a ser el final. Sí, se rindió. Se rindió nuevamente. Parece que esa llave es brutal, ¿eh? Es difícil, difícil de aguantar. Y otro resultado más. Digo, era... Yo creo que uno de los más predecibles. Sasha retiene nuevamente. Aunque, bueno... Fue una buena lucha. Fue una buena lucha. Carmela dio lo suyo. Inclusive... Lo dio todo con ese madre. Con ese super top de suicida. Como tal, literal. Sí. Efectivamente. Vamos a empezar con las mujeres. Y creo que aquí no sabemos quién es la 1 ni la 2, ¿eh? Así que, ojito. Que puede venir las sorpresas. Arranca la emoción del Royal Rumble. Vamos a contar. Vamos a contar juntos las cuentas de 10. Y bueno. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! Aquí mi pick es para Bianca Belair. Vamos a ver quién es la número 1. Bailey. Bailey. Bailey como número 1. Bueno, ya te digo yo que sí va a durar. Ya te digo yo que sí va a durar. Ok. Vamos a ver quién es la número 2. Aquí el regreso que muchos dicen podría ser Ronda Rosie, ¿no? Pero yo también estoy incrédulo a que Ronda Rosie sea la que vaya a salir. Naomi. Naomi es la número 2. O Naomi. 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 Muy bien. Número 1 y número 2. Bailey y Naomi. Espero mucho. Yo creo que no va a ser de las típicas que se eliminan rápido. Sino que ellas van a durar muchísimo. Arranca. Arranca la campana. Y vamos a ir de aquí cada 90 segundos viendo nuevas superestrellas. Esperemos ver más regresos. Yo creo que aquí espero ver un poquito más de regresos que en el de los hombres. Naomi que vino haciendo un poquito el homenaje a Chester Chetos. Y Bailey con su típico atuendo negro. ¡Bian Cabeler! Sabía que iba a ser de las primeras. Aquí está mi pick. Aunque ahora lo estoy viendo muy difícil. Pero viendo lo que hizo el año pasado, yo creo que sí puede hacer la hazaña. Yo creo que sí puede hacer la hazaña. Uy, saben. Sí, sí, es cierto. Es cierto. ¿Saben a quién le gustaría ver? A Yoshirai. Imagínense que Yoshirai gane el Royal Robo Sumenido. No me molestaría para nada. Inclusive, aunque mi pick fue Bian Cabeler. Yo creo que me gustaría incluso más que ganaría Yoshirai. 3, 2, 1. Yoshirai viene a participante número 14. Ria Ripley. Venga. Venga. Una de las últimas dos. Hasta eso me riezo de decir. Una de las últimas dos. Ria Ripley que yo creo que ya viene como... Como parte del roster principal. Yo creo que no le queda mucho que hacer en NXT. Digo, ya ganó su campeonato. Charlotte Flair, la reina. Otra de las favoritas que no creo yo. Si tuviera que apostar seguro diría que Charlotte no va a ganar. Digo, ya ganó el año pasado. Ya es campeona de pareja. El único título que le faltaba para hacer el Gran Slam. Y realmente no creo que... Digo, va a tener su buena actuación, como siempre. Dios mío, Alexa Bliss. La campeona omnipotente. Wrestling Stories Live que lo pueden ver aquí arriba. Vamos a ver. Que yo creo, si tengo que elegir a una. Que creo que va a ganar. Es ella. Que creo que va a ganar. Es ella. Que quiero. Que quiero. Es Bianca. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Madre mía! Todos se fueron encima de ella. Literal. Tal cual. Bueno, menos Charlotte y Naomi. Pero... Todos la están golpeando. No. Ahora está cambiando. ¡La eliminaron! ¡La eliminaron! ¡What! Lana eliminó a Naya Jax. Y Naya Jax había eliminado a Shayna Baszler. Y viene a la número 30. Viene a la número 30. Que bueno, ya sabemos quién es Natalia. Pero siempre tienes esa emoción de que puede pasar algo. Quedan cuatro competidores en el ring. Creo. Más Natalia. Son cinco. ¡Uy! Casi eliminaron. ¡Ah! Ahí está. Eliminaron a Natalia. Eliminaron a Natalia. Quedan tres y estoy seguro. Estoy seguro. Casi. Casi que le voy a atinar. Venga, Bianca. Team Bianca. ¡Oh! Uy, pensé que Charlotte estaba afuera. Se volvió a salvar. Entre las dos. Charlotte fuera. La nueva generación predomina aquí. Les digo que estas dos creo que pelearon alguna vez en un takeover. Si no mal recuerdo. Y qué lucha siempre dan ellas dos. Ese es el futuro de la división. ¡Ahí la tienes! ¡Ahí está! ¡Bianca vener! ¡Bianca ganó! ¡Bianca ganó! Bien, hermanos. Este era el momento perfecto para apostar. Ah, menos mal que no aposté. Digo, mal que no aposté. Pero sí. Bianca Belero acaba de ganar. Eliminó a Rianiple. Y justamente esas dos que quería que... ¡Wow! 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 Bueno, hermanos. En este momento acaba de iniciar la lucha por el campeonato universal. Creo que ya esta es la última. Y ya seguiría el Royal Rumble masculino. Aunque es que un Kevin Owens contra Roman Reigns no me lo esperaba. Ni siquiera cuando se formó esta rivalidad. Digo, creo que hubiera sido un poquito más interesante Roman Reigns contra Adam Pearce. Porque queríamos ver cómo luchaba Adam Pearce. Y no lo vimos luchar prácticamente nada. En esta ocasión, pues bueno, le pusieron la estipulación de Last Man Standing. Que yo creo que es la única estipulación que le faltaba a Kevin Owens y a Roman Reigns por enfrentarse. Porque, digo, ya se enfrentaron en una Tables Match. Ya se enfrentaron en una Steel Cage Match. Ya se enfrentaron de manera normal. O sea, creo que estos tipos van a pasar por todas las estipulaciones. Como hubiera sido les... ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Lo mató! Roman Reigns acaba de atropellar a Kevin Owens con un carrito de golf. ¡Atropellar! Bueno, ya con esto, mi admiración total. Porque se están dejando el alma aquí. Ambos. Y se ve... ¡Wow! Lo que hubiera sido este estadio... ¡Madre mía! Bombazo otra vez a la mesa. ¡Plancha! Plancha de Kevin Owens y ahora sí se rompió la mesa. Con el primer bombazo no se rompió. Roman Reigns acaba de parar. Ya no puede ni con su alma, ni uno ni otro. Lo esposó. El árbitro... No, 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 no. ¿Kevin Owens campeón universal? ¿En serio? No, no, no puede ser. No puede ser. Si el árbitro hubiera estado un poquito más alejado de Roman Reigns, hubiéramos tenido un nuevo campeón universal. El árbitro... ¡Uff! Guillotina, eh. Guillotina y me parece que Kevin Owens se va a dormir. Esto tiene pinta de que no se va a levantar. Retiene el campeón universal, Roman Reigns, lo cual es un buen resultado. Hemos tenido buenos resultados hasta el momento. Y bueno, a excepción de las campeonas de mi pareja, que me hubiera gustado que retenieran. Asuka y Charlotte. Pero fue una buena lucha. Digo, les dije al principio que tal vez... Es que se dejaron el alma, vean. Kevin Owens lanzándose desde arriba hacia las tablas. La Spear hacia la escenografía. Hay sangre, obviamente. Y arranca la batalla real masculina. Ahora sí, por lo que todos estamos aquí, compañeros. El número uno es Sech. ¿Saben lo que hubiera sido con público esto? Y que no hubieran revelado el número uno ni el número dos. Creo que hubiera sido una buena explosión de euforia por parte de los fans. Ahí viene Randy Orton como número dos. No, no vayan a poner a todos los miembros de Retribution, por favor. Ah, bueno. Es Mustafali, es Mustafali. Mustafali si se merece un puesto aquí. No, no. Bueno, en serio. Pero si no se vio que le lastimara realmente la pierna a Randy Orton. Randy Orton en estos momentos como número dos no ha sido eliminado. Y está saliendo. Dice que por una lesión se lo están llevando los árbitros. ¿Qué? ¡Carlito! ¡Carlito! Esto sí no me lo esperaba. Pensé que iba a salir como... Pero bueno, Carlito. Pero bueno. ¿Y esta forma física? Carlito. ¿Con esteroides? Carlito. Carlito, evolución 2.0. ¿What? Carlito hasta se ve mejor que antes. ¿Qué onda? Ah, caray, Ricochet. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso que hicieron? De que si Ricochet iba a ganar una oportunidad y perdió y no iba a estar según en este Royal Rombo. Esperemos que... Bueno. Uy. Casi lo elimina Edge. No, pero Ricochet tiene esos movimientos. Mira. Precisamente es lo que les decía. John Morrison contra Ricochet. ¿Quién no quiere ver eso? O sea. Al menos pónganlo en una lucha semanal aunque no tengan credibilidad ninguno de los dos. Por favor. ¡Oh! Me encanta el CTS. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Damian Priest. Damian Priest. ¡Qué buen outfit! Yo creo que aquí podría estar ya en el roster principal. Porque dijeron que de NXT no iba a haber en la masculina, al menos. Y afuera Elias. Damian Priest en un careo con Edge épico. ¡No! Bad Bunny tenía que hacer un cameo. Bad Bunny tenía que hacer un cameo. ¡Wow! Damian Priest eliminó a ambos. A Demise y Morrison. ¡No! ¡Madre mía! El conejo malo se ha llevado. Hizo una plancha y casi se lastima más él solo que a Demise y a Morrison. ¡Madre mía! Ya vamos por el número 18, hermanos. Y todavía no ha habido una sorpresa así que digamos. ¿Kane? Bueno, quizás te digo que se lo merezca. Porque no sé si con esta aparición aumenta su récord de más apariciones dentro del ring. Y ha eliminado a Dolph Ziggler. Amigos, ya estamos en el número 20 que fue Otis. Entró. Y aún no ha entrado Cesaro. Eso no sé si es bueno o es malo porque me ilusiona. Me ilusiona todavía, Cesaro. Y no ha entrado CM Punk. Pero bueno, CM Punk. Número 22, Bobby Lashley. ¡No! Bobby Lashley ha tirado como si fuera ropa sucia. ¿Así tal cual? A Dominic Mysterio. ¡Ay no! Ya eliminó a Damian Priest también. ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Sí! ¡Christian! ¡Christian! Bueno, Edge. Que todavía sigue ahí. Es cierto, Edge. Que fue el número uno. Todavía sigue ahí. Y Christian viene a ayudarlo. Sonríe, Edge. Madre mía. Entre todos. Entre todos. Sacaron al todo poderoso Bobby Lashley. Entre todos. Madre mía. Madre mía. Omos haciendo trampa. Y mira, Omos. Tiró a Big E como si fuera una bolsa de basura. A Big E. Seamus. Ah. Kid Lee es el 28. Podría ser. ¿Quién más falta? No recuerdo ahorita los nombres. Pero inclusive de fin. Podría ser el número 30. Todos creemos. Y no ha habido una sorpresa como tal. Aunque creo que también Randy Orton. No, no. Omos otra vez. Eliminó a Rey Mysterio. ¡Cesaro! ¡Cesaro con el número 28! Amigos. ¡Team Cesaro! ¡Team Cesaro! ¡Team Cesaro! ¡Team Cesaro! Creo que como que no me sorprende tanto porque es un regreso que esperaba. Pero es bueno verlo también de regreso. Al Messiah. Seth Rollins. ¡Uy! Casi lo elimina Cesaro, ¿eh? Casi lo elimina Cesaro rápidamente. Me había olvidado de este tipo, amigos. Me había olvidado de este tipo. El número 30 es Braun Strowman. ¡Chale! 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 ¡Mega chale, hermanos! Tenemos a Daniel Bryan. Tenemos a Edge. ¡Y no! Y casi hablando esto se va a Edge. Daniel Bryan está con todo, ¿eh? Queda Christian y Edge, ¿eh? Están haciendo una buena mancuerna juntos para mantenerse. Y Edge como número uno. ¿Te imaginas? Se me hace que... Van a hacer eso, de verdad. Como que... Edge con el número uno, ganando. ¡Eliminaron a Braun Strowman! ¡Edge! 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 ¡Ganó! ¡Recao! ¡Lo sabía! ¡No! ¡No! ¡Ganó Edge! ¡Ganó Edge! ¡Con el número uno! ¡Con el número uno! A ver, espérate. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ganó Edge con el número uno! Ha de haber estado como una hora. A Randy Orton se le aplicaron la de que... Randy Orton lo iba a sacar y luego le dieron la vuelta y Randy Orton fue el que salió. Inclusive aplicando el RKO, pero ya se lo olía, ya se lo... Ya todos no lo olíamos. Me espero que aparezca el demonio o algo así, ¿no? ¿No? ¿Alexa Bliss? Al menos. Y analiza esto porque no sé si sea una buena decisión. Sí me emociona como tal porque, digo, es un regreso el de Edge. Y como número uno, pues, podemos decir que se la partió en el ring y sí estuvo... Aunque te voy a decir que estuvo un buen tiempo tirado. Pero en general, creo que fue una buena participación, un buen performance del ring. En cuanto a la lucha, en cuanto a la lucha del Royal Rumble, creo que hizo un buen trabajo Ed. Y digo, repasando un poco con nuevas campeonas femeninas en pareja. Que, digo, tampoco es que me moleste mucho, pero me hubiera gustado más que Asuka y Charlotte retengan. Con Drew McIntyre ganándole a Goldberg y Goldberg mostrando respeto por Drew McIntyre. Eso sí, muy bien. Con Sasha reteniendo entre Carmela. Y bueno, esa también es una buena decisión. Fue una buena, medianamente buena lucha. Bien. Con Bianca Belair ganando el Royal Rumble femenino. Que eso de verdad sí me gustó. Y además es súper merecido. Hasta Bianca Belair rompió personaje y lloró. Tal como le pasó un poco a Drew McIntyre. Porque realmente lo sienten. Y me alegra muchísimo cuando alguien que ama el wrestling, que ama su profesión y que ama lo que hace. Que merecido, merecidamente, gana el Royal Rumble. Y se le note, ¿no? Se le note esa emoción. Lo de Bianca Belair súper bien. Un 100 ahí. Luego la lucha universal que fue entretenida y fue buena. Entre Roman Reigns y Kevin Owens con buen resultado. De verdad. Ganando Roman Reigns. Y esta de aquí. La Royal Rumble masculina. No sé si es porque ya llevábamos tanto tiempo viendo el pay-per-view. Pero es que, pero creo que sí le faltaron un poquito más de sorpresas. Digo, no sé dónde rayos quedó Kid Lee. Tal vez si dieron una noticia y no me enteré. En cuanto al apartado de factor sorpresa, creo que les falla mucho. Porque no incluyeron prácticamente nadie. Que digamos, bueno, el regreso de Carlito. Eso sí fue bueno. Qué bueno verlo de regreso. Kane, aunque sea por algunos segundos. Y en cuanto al resultado. Pues bueno, no me molesta que haya ganado Edge. Creo que se lo merecía otra superestrella. Quizás Cesaro. Realmente lo que hubiera sido bueno es que hubiera ganado él. Ya sea Cesaro, no sé, AJ Styles. Incluso The Finn con una buena aparición. Una aparición justificada que ya lo tenía ahí. O Kid Lee, como les digo, también hubiera sido bueno. Pero Edge, yo no sé. No estoy tan seguro de este resultado. Quizás tiene algo que ver con esa promo que dijo antes de Royal Rumble en Raw. De que quería recuperar el título que nunca perdió. Y ojalá, amigos. Ojalá que eso signifique que el World Heavyweight Championship regrese. Regrese. Que sea un Edge contra Roman Reigns. Yo creo que tiene más sentido que Edge contra Drew McIntyre. Que pongan como estipulación que si gana Edge en WrestleMania. El World Heavyweight Championship regrese. Y si gana Roman Reigns, pues sigue siendo el jefe tribal. Y mantiene el campeonato universal. No sé. Creo que se puede desarrollar una buena historia. WrestleMania, obviamente falta el factor público que ayuda muchísimo. Y pues es un Royal Rumble bastante raro. Pero bueno, hasta aquí ha llegado esta reacción. Esperemos que se hayan divertido también. Ya sea con el Royal Rumble o con esta reacción. Que siempre es algo entretenido. Es algo muy bueno de ver un Royal Rumble. Y pues bueno, empieza el camino a WrestleMania. No nada más aquí. No nada más en esta reacción. Sino que en el canal aquí también pueden ver el camino a WrestleMania que estamos teniendo en el programa que desarrollamos. Mientras tanto, nosotros nos veremos en el siguiente video. Mis felicitaciones a Bianca Belair y a Edge.